Y a la mar se van los ríos, paloma reboladora. Ahora, no pongas el pie de llandre, desea que cuerra la bola con aire. Desea que cuerra la bola, que ella sola se divierte. También me divierto yo. Cuando voy a la nave, te cojo aire. Cuando voy granavete, siempre voy con alegría. Porque llevo la esperanza. De ser tuya noche y día con aire. Dicen que no nos queremos porque no nos ven falare. Al tu corazón y al mío, ya lo pueden preguntar. Amén. 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 Amén.